¿Cuál fue la actividad del segundo encuentro infantil nacional en Dolores? Sí, tuvimos actividad del segundo encuentro infantil nacional en Dolores, que participamos con todas las categorías de infantiles, M7, M9, M11 y M13 presentamos, con muy buenos resultados, la verdad que muy contentos por los chiquilines, se divirtieron, habían alrededor de unos 500 chicos participando de todo el país. Fue muy positiva la actividad, probamos a muchos chicos nuevos, ellos se divirtieron, vimos algunas cosas para corregir también, digo que muchas veces no necesitan ese tipo de instancias para ver en qué está fallando, pero la verdad que es muy positivo el balance. Movidas grandes, Armado, ¿no? Con el tema del rugby infantil, que cada vez se van sumando más, hemos visto muchas imágenes de los encuentros, las actividades aquí en Libertad, y ha tenido un gran éxito, y eso hacia el futuro también le da una buena perspectiva a los cimarrones. Sí, la base está ahí, apostamos hace tiempo a trabajar en infantiles, juveniles y femeninos, y no esperamos la tan buena respuesta, ¿no? Que arrancamos con 6 chiquilines y hoy tenemos casi 40. Tener chicos de entre 5 hasta 12 años tenemos. Y sí, la verdad que se ha sumado, gracias a la difusión que ustedes nos ayudan día a día, mostrándoles las actividades que hacemos. El trabajo también de parte de los entrenadores ha sido bueno, también captando chicos, y lo importante es que no solo captarlos, sino que se sientan cómodos y se queden. Eso ha sido fundamental y, como decís vos, el futuro está ahí. Hay que trabajarlo en la base que es el infantil. Bueno, hubo una jornada también muy grande de capacitación para entrenadores y demás, incluso con clases teóricas, prácticas. Eso también, digo, me imagino que fue muy productivo para todos los que participaron. Sí, eso fue, lo hicimos en el Salón Parroquial, que la parroquia nos prestó el Salón Don Bosco. Tuvimos más de 25 participantes, invitamos gente de Colonia Sacramento que también vino, Joaquín Suárez, vino gente de Atlántida, y tratamos de que participaran todos los entrenadores del club, e incluso algunos jugadores también, femeninos, algunos profesores de educación física. Tratamos de que el radio llegue a todos lados, esa es la misión que tenemos ahora, tratar de que la gente conozca más, ya que se está difundiendo tanto, que Cimarronas hace una cosa, hace otra. Por lo menos que la gente entienda también, digo, de qué trata un poco el deporte. Y para los participantes que hubieron, fue muy productivo, como fue en medio día teórico. Hicimos después todo lo que se trabajó en Salón, lo volcamos a la práctica después en la Plaza de Deportes, para poder cerrar el curso ya complementando lo teórico práctico. El tema de lo que viene siendo el campeonato, ¿no? Que finalizaron vicecampeones a nivel regional, un resultado muy positivo también. Sí, sí, muy positivo, vicecampeones a la regional sur, y estamos entre los cuatro mejores de todo el interior, ahora en el cuadrangular final. Lamentablemente el otro fin de semana perdimos 25 a 0, que no era el resultado que esperábamos contra Indios de Mercedes, pero estábamos trabajando, entrenando más veces por semana de las que veníamos, apuntando siempre a prepararnos más. Y este domingo nos toca en Florida, con la olla, este sería el segundo partido que estamos jugando del campeonato. Siempre pensando, agradecemos también el esfuerzo que hacen todos los jugadores, llegar a esta instancia, hacia tiempo que no se daba, y más en un deporte poco conocido en el departamento, gracias a ustedes también se ha hecho conocer más, pero valorando el esfuerzo y el trabajo de todos. Así que quedan tres fechas, ¿no? Para lograr meterse, ya están en un cuadrangular final, digamos, con todas las regiones. Con todas las regiones, sí, sí. Tenemos Indios de Mercedes por el litoral, Baimaca de Salto por el norte, y los dos del sur, que somos la Florida y nosotros, este es lo que estamos en ese cuadrangular ahora. Otra novedad importante también es que el rugby femenino sigue creciendo, y nuevamente ha habido preseleccionadas para las teras, ¿no? Sí, sí, las chiquilinas están trabajando bien con los entrenadores. Hay tres preseleccionadas, Florencia Sellanes, Alejandra Mesía y Micaela Torres, que ya están en los entrenamientos con el estadio Charrúa, ya están con todo el proceso de preselección y demás, ya se está trabajando en eso. Bueno, y me imagino que eso ha sido una satisfacción grande, ¿no? Algunas de estas jugadoras ya habían estado antes también en esta preselección. Sí, Florencia había estado, las otras dos chiquilinas, ¿no? Sí, o sea, es un empuje importante para los entrenadores y para el club, es un reconocimiento que estamos haciendo las cosas bien, que eso muchas veces es un premio para todo el trabajo y lo que se viene haciendo día a día. Germán, hay mucha gente, si sumamos todas las categorías de cimarrones, ¿no? Que hoy en día están relacionadas al rugby local y eso es bueno. Sí, sí. Significa 200 personas fácil, más las familias que se han involucrado también, los padres de infantil están trabajando mucho, eso también ayuda, son tres entrenadores, pero también sin el apoyo de los padres muchas veces es difícil poder hacer una cantina, hacer actividades como tuvimos el otro fin de semana, o sea, es muy difícil sin el apoyo de los padres.